Los bravos, los ruidos, N, O, E, T, I, Che, K, Che, Sin el repito, el tubo dinámico, como hay llamburear. Ellos se creen que amedrentan, y solo salivacastan. Si los conocen de verdad, solo son niños de su casa. Ellos se creen que amedrentan, y solo salivacastan. Si los conocen de verdad, solo son niños de su casa. Nací en la calle, una camereza, no tiene pistola, no tengo la ACA, yo soy un sicario, no soy un peinero, no quiero buscar toda la pendeja de ni de garante. Nací en la calle, yo soy de la calle, me quedo en la calle, llave de detalle, yo tengo la llave, de lo que no sabes, solo me frontegues, porque nada vales. Ellos se creen que amedrentan, y solo salivacastan. Salivacastan, si los conocen de verdad, solo son niños de su casa. Después que pegaste contigo, hiciste un desastre, lo demostraste, que décora no tiene arte, yo soy el bravo, dice aquietarte, no te altere, que para mí es fácil casarte. Mi sonido es caro, el tuyo es paraquillo, yo canto y me guillo, siempre ando con mi codillo. La gente me conoce como un tipo sencillo, pero sin problemas a fueguillo. Saludos a B.A. y el corillo de los turillos. Y a la gente que da un tiro en tu guillo, te empujana porque brillo cuando canto te escribillo. Capé, con esta sí que le decimos gatillo. Ellos se creen que amedrentan, y solo salivacastan, si los conocen de verdad, solo son niños de su casa. ¡Suscríbete al canal!